Música Te quiero contar sobre una persona extraordinaria Muchos lo llaman maestro, mentor, héroe Sin embargo, él se presentaba diciendo Hola querida gente, yo me llamo Roberto Henson A veces ustedes me dicen Don Roberto Si, efectivamente hoy haremos honor a la vida de Don Roberto Su nombre completo era Robert Kate Henson LaForge También conocido como Bot Nació el 29 de marzo de 1936 En una pequeña comunidad llamada Kenny Hate en Kansas Casado con Christina Henson Hondureña de nacimiento con la que conformó Una hermosa familia de 6 hijos y sus esposas aún viven Luz y Brian Collin en Blockmendale, Illinois Ana y Jorge Martínez, Independence, Missouri Sandra Yanis y Thomas Harrison en Holland, Kansas Gina Cobb en Oath Harbor, Washington Cesar y Kerry Yanis en Overland Park, Kansas Y Robert Jacob y Hannah Henson en Lytwood, Kansas Aún con vida sus 11 nietos y sus numerosas sobrinas y sobrinos Música, cantante y compositor de un álbum llamado The Walking Yards de dos volúmenes Los años caminando Amante de la guitarra y el café Su padre fue Raymond Gerard Hansen Y su madre la señora Ora LaForge Se casaron en el año de 1917 Estableciéndose en una granja en Kenny Hate, Kansas Como granjeros se dedicaban al cultivo y a la cría de ganado vacuno Juntos procrearon una familia conformada por 14 hijos 7 niños y 7 niñas De los cuales conocemos a los hermanos Bernardo Hansen, Wood, Catherine Pierce, Nadine, Jim Hansen y Roberto Hansen La madre de Don Roberto influyó significativamente en la vida de sus hijos e hijas Forjando en ellos valores inquebrantables como esforzarse por un trabajo digno sin importar lo duro que este fuese La solidaridad hacia los que menos poseían pese que pertenecía a una familia con escasos recursos económicos Siempre había alguien más con menos posibilidades que ellos a quien ayudar Don Roberto se caracterizó por ser una persona espiritual Su fe se fundamentó en la religión católica Pero también de las vivencias personales con el pueblo humilde de Dios Su educación primaria y secundaria estuvo bajo la responsabilidad de las hermanas San José de Carambolet Y los hermanos de la escuela cristiana La Salle Finalizada su secundaria Don Roberto ingresó a la casa de formación de los hermanos cristianos de Glyncoe, Missouri En el año de 1957, a sus 21 años, se graduó de la Universidad de los Hermanos Cristianos St. Mary's en Glynona, Minnesota, profesional de las ciencias sociales Y en este mismo año comenzó a dar clases en una escuela secundaria católica en Chicago, Illinois, catedrático de filosofía En 1959, a los 23 años, inició su vida de servicio como hermano cristiano en Colombia, Ciudad América Hasta 1963, cuando tenía 27 años Durante estos cuatro años, esta experiencia se convirtió en un caminar y aprendizaje con las familias pobres y marginadas Su servicio se expandió hasta República Guatemala desde 1967 con 31 años, finalizando esta etapa a los 37 años en 1973 Estos 14 años de servicio en América Latina se convirtieron en una experiencia trascendental que marcaría el inicio de un nuevo comienzo Como lo dice Paul Pierce, Roberto no era teórico Él se enamoró de los pobres a través de encuentros personales Él nunca sería el mismo después de eso Todos tenemos un gran amigo Y don Roberto no fue la excepción Se rodeó de muchos, pero había uno en especial Llamado Jerry Toll Ex sacerdote jesuita que había servido en Honduras En el compartir de experiencias se dieron cuenta que tenían historias similares en su servicio para América Latina Y fue cuando dieron luz a un sueño compartido que nació en 1981 Para entonces, don Roberto tenía 45 años y Jerry 47 años de edad Increíble, ¿verdad? Este par de amigos tomaron la osada decisión de crear una organización En fines de lucro nombrada Fundación Cristiana para Niños y Ancianos CFCA Que se oficializó el 20 de noviembre de 1961 Teniendo como su primera sede en el sótano de la casa de don Roberto Con una esencia humana de su génesis Mediante un programa de apadranamiento de doble vía Que conectaba a las familias que Bob y Jerry habían llegado a conocer Y amar con amigos y familiares que ellos también conocían Como el objetivo de ayudar a familias con carencias económicas Pero con grandes sueños que cumplen Su estrategia inició con una carta cuidadosamente elaborada Junto a una tarjeta de navidad enviada a su lista de contactos En las que solicitaba apoyar a Ancibea su trabajo A esta idea se unieron sus hermanos Bernardo, Henson, Catherine Pierce, Jim Henson Quienes entendieron que no se estaban uniendo a una cosa más Este proyecto implicaba restaurar la dignidad a los pobres y marginados del mundo Por medio del amor Una de las personas trascendentales en la vida de don Roberto Fue su esposa doña Cristina Henson Ella, al igual que su esposo, asumió con dedicación, solidaridad y valentía La sostenibilidad de la organización Convirtiendo su hogar en el lugar de todos aquellos que deciden ser parte de la organización Acogiéndolos, alimentándolos y promoviendo el programa Además de ser la primera contadora de CFSA Les prometo que más adelante contaremos esa maravillosa historia Bajo el liderazgo de don Roberto CFSA desarrolló un modelo altamente personalizado Creado para dar protagonismo, empoderamiento Oportunidades a la familia del programa por medio de un eje transversal Al que don Roberto denominó el liderazgo como humildad y equilibrio El cual, él no se limitó a hablar de él Lo vivió La fe en los demás rebasó cualquier expectativa Era un fiel creyente de la sabiduría de las madres Su creatividad y su iniciativa para romper las atadoras de la pobreza y la marginación Apoyó cada idea generada por ellas mismas Una de las grandes iniciativas que revolucionó el modelo de apadrinamiento Fue la creación de grupos de madres para ayudarse mutuamente a sus hijos y comunidades Pero además afianza la fe en ellas mismas Es aquí donde se cumple la frase que reza Hay que liberar a las familias hasta de nosotros mismos Caminante por excelencia con una disciplina insuperable y una fuerza de voluntad envidiable Se preparaba para todo Parte de sus hábitos era levantarse muy temprano para hacer ejercicio Sin importar el lugar y el espacio que tenía para ello Esto aunado a su espíritu de aventura Realizó dos grandes caminatas La primera En 1996 Roberto Henson que tenía 60 años en aquel tiempo Caminó desde la ciudad de Kansas hasta Guatemala Una distancia de más de 6.000 kilómetros La caminata ejemplificó el amor de Roberto por las personas que viven en la pobreza Y sirve como un recordatorio de que Ambao debe esforzarse por ser una presencia tranquila y amorosa en el mundo de hoy Y la segunda El 29 de diciembre del 2009 A sus 73 años de edad Desde el país hermano Guatemala Al país sudamericano de Chile El trayecto Este peregrinaje se dominó Caminando dos juntos Finalizó el 6 de julio del 2011 Caminando dos juntos Corrió cerca de 8.000 miles 12.875 kilómetros A través de 12 países de América Central y de América del Sol Donde Ambao apadrina niños, jóvenes y adultos mayores Los miembros apadrinados y sus familias Los padrinos y el personal de Ambao Se unieron a Roberto en varios puntos del trayecto durante la caminata Algunas veces Los que viven en la pobreza pueden sentirse aislados y olvidados por el resto del mundo Caminando dos juntos Fue una manera de romper el aislamiento de la gente que vive en la pobreza Y demostrarles que alguien se preocupa por ellos Ustedes saben lo que es caminar 30 kilómetros diarios Sin importar el país El sol La lluvia El polvo El calor Bueno Este hombre a pesar de ser líder de una de las 200 organizaciones sin fines de lucro Más importantes en los Estados Unidos Lo hizo Caminó con propósito No solo en estas dos caminatas Sino el resto de esa vida Es ahí donde salió aquella respuesta Con la frase célebre que todos mencionamos Don Roberto ¿Y ahora qué? A la cual respondió En septiembre del 2013 Roberto viajó a Nueva York Para la gira del documental de CFCA Rise and Dream Levántate y sueña Este documental tenía como propósito Demonstrar el potencial de los jóvenes Si se cree en ellos Se le damos la oportunidad de escucharles y apostar por su futuro También habló de Chaima Uno de sus siete niños apadrinados Como sus capacidades matemáticas Le habían permitido ganar un concurso Siendo acreedora de una beca para ingresar a la universidad Yo me lo imagino en chido orgullo Hablando de ello y de lo que son capaces nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos mayores También para este año Por los últimos meses se centró en actualizar la identidad Nombre y logotipo de CFCA La organización cambió oficialmente su nombre de CFCA A Unbound el 2 de enero de 2014 Pero ese 2013 marcaría un hecho triste para nuestra historia Yo sé que las personas no duran para siempre Pero nos gustaría que las personas buenas, increíbles Nos duraran para siempre Lamentablemente, el 8 de octubre de 2013 Roberto Henson falleció inesperadamente en Guatemala Después de muchos años de servicio humilde a los demás Sus restos descansan en San Lucas Toliman Guatemala, al lado de uno de sus valiosos amigos El padre Gregorio, en medio de su gente como a él le gustaba El hombre visionario Aventurero Soñador Cantante Compositor Misionero El caminante El que nos conocía con nombre y apellido Y no se olvidaba de nuestras conversaciones El que nos inspira con sus hechos Él nos cantaba Juan Tanamera de Pancho López El que le escribió la sencillez de las personas El que te abrazaba y sentías que te reiniciaba El que te pedía que soñaras y volaras Pero también el hombre enérgico Contundente en sus decisiones El que nos recordaba que hay que merecer a Unbound Ya no está con nosotros Trascendió Pero antes de marcharse Nos nombró Co-creadores Y la mejor manera de honrar su memoria y legado Es no olvidando sus raíces Pero innovando nuestros métodos Es por ello que desde el año 2016 Se oficializó el 8 de octubre El Día de la Entidad en Honduras En honor a nuestro fundador y presidente Don Roberto Jensen Gracias Don Roberto Por tanto Hasta siempre Y recuerden Esta aventura solo comienza Mira Mi verso Si un verde claro